Es una imagen muy habitual en estos días. La primavera no solo trae más horas de sol, las alergias se acentúan. Empezarán las glaminas a aparecer hacia finales de abril, primeros de mayo, y el olivo empezará unos días más tarde, más bien hacia la segunda semana de mayo. Este año Castilla-La Mancha tendrá una estación moderadamente intensa para alérgicos. Por provincias, Toledo tendrá la catalogación de intensa, mientras que Ciudad Real se espera niveles altos. Algo más bajos esperan en Albacete, Cuenca y Guadalajara. Todos los pólenes se están de alguna manera alterando. Ese cambio climático, esos gases con efecto invernadero, están de alguna manera aumentando la temperatura. Además, se está produciendo un aumento de la producción de los pólenes, precisamente por ese aumento de la temperatura que hace que los pólenes, su fotosíntesis se reactive. Con estos datos, los alergólogos confirman un cambio de tendencia en el perfil del paciente. Ahora son los menores de 15 y mayores de 60 quienes acuden a las consultas. Pero las alergias a polen nos estamos encontrando cada vez con niños más pequeños, niños de 4 y 5 años que antes era impensable, que pudieran tener problemas de alergia, por ejemplo, por culpa del polen del olivo o el polen de las gramíneas, y todo lo contrario. Personas con una determinada edad, en las que se supone que su sistema inmunológico ya estaba, de alguna manera, un poco más deteriorado y que no iba a ser tan activo, pues encontramos personas con por encima de 60 años con alergias, y además en concreto, por ejemplo, a las alizónicas, que es un perfil muy típico. Los consejos, los habituales, evitar ir a parques o tender ropa en días de viento, principales formas para sobrellevar unas alergias que suelen ser muy molestas para el paciente.